La gente dice que soy el único de la ciudad La gente dice que soy el único de la ciudad Porque soy negro negrito con la venta colora Porque soy negro negrito con la venta colora Pero que baila caliente, pero que suena el tambor Pero que toca tu mago con rinco en el corazón Pero que baila caliente, pero que suena el tambor Pero que toca tu mago con rinco en el corazón Todos se acercan a ver mejor la gracia que yo tengo Todos se acercan a ver mejor la gracia que yo tengo Al golpe de la tambora yo le bailo tremendo Al golpe de la tambora yo le bailo tremendo Pero que baila caliente, pero que suena el tambor Pero que toca tu mago con rinco en el corazón Pero que baila caliente, pero que suena el tambor Pero que toca tu mago con rinco en el corazón Ayer salió la 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 rinco en el corazón